¿Qué es la feria turística? Y también muchas cosas que muchas ciudades del mundo quisieran poder tener. Que este tipo de eventos abra un sendero interesante para seguir posicionándonos en los ojos del mundo. La riqueza cultural y gastronómica es el principal atractivo turístico de nuestra región. Vamos a ir a hacer una muestra gastronómica de primer nivel, llevándonos a chefs de primer nivel, que van a comunicarles a partir del gusto, a partir de la gastronomía, comunicarles a la población holandesa en general el enorme avance que hemos tenido a partir de un producto que ellos tuvieron el ingenio de conservar y procurar de esa forma hace cientos de años. Como meridanos, como cocineros que somos, es un honor ir a Holanda y mostrarles lo que ellos hacen con su hermoso queso y nosotros lo transformamos en sabores, en colores, pero sobre todo en esos recuerdos de cada yucateco, de cada meridano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!